Si tú quieres conseguir este perro de acá en Machiki, solo quédate hasta el final del video para no perderte de todo lo que digo. Bueno chicos, antes de comenzar con el video, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones que está al lado. Y bueno, que dejen su like y compartan este video con tus amigos que todavía no saben cómo conseguir el perro nuevo de Machiki que acaba de seguir. Bueno chicos, lo primero que tienen que hacer es ser policía porque si no, no les va a agarrar. Y ya que sean policías, ya tienen que sacar su perro de acá en el cuadro. Y bueno, pues aquí en esta parte, ahorita les marcaré dónde está la casita que está aquí. Ahí podemos ver la casa del perro que se dice, de ahí está la casa. También hay que tener un perro que lo alimenta y tal, así. Le tendría que dar a la E en adoptado. Y bueno, eso significa adoptar un perro. Y bueno, lo adoptan, pero si quieren adoptar otro perro, solo pueden hacerlo. Y bueno, pues al lado, en la parte de al lado, en la parte de al lado de la casa estaría su comida, que es un hueso, que es este que se los marqué. Y lo avientan y no sabía yo, pero el perro va por el hueso y lo trae de regreso. Y el treat, el treat es este, tomar alimento, que es el alimento por el perro. Estos no son huesos, es alimento. Y bueno, pues del alimento solo tenemos 5 galletitas o alimento. Y del hueso solo uno, y no los tiene que traer el perro de vuelta. Y bueno, chicos, ahorita les voy a decir algo que me pasó aquí. Y yo estaba grabando y me encontré a esta chica y de repente me esperé. Y el perro lo que hizo fue tirarla, bueno, pues eso, eso sí que no me lo esperaba. Y pues la volvió a tirar, así como si fuera un hueso, el tueso, el cuidador, el cuidador, y bueno, pues ahí la dejó ahí tirada, recargada. Y ya lo metí a la crimen, a Parísa. Y bueno, chicas, les pongo guau porque me salió. Y si se supe que aquí hay un carro en 3 años, en este caso yo estoy haciendo un poncho. Y en este carro, el perro se sube, entonces, el que va a aparecer, 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 el que va a aparecer. Y ya lo metí a la crimen, a Parísa. Y ya lo metí a la crimen, a Parísa. Y bueno, ahorita hay un corte y me voy a hacer, chicos. Chicos, ya desde el corte salí y bueno, les voy a enseñar, eh, bueno, me voy a subir y voy a encontrar, pero se sube, ya desaparece, ya no lo van a ver. Me subo y ya no está. Y el perro, también ya no está, ya no está, ya se sube. Y ya no está, ya no está, ya no está, ya no está. Y ya no está, ya no está, ya no está, ya no está. Y ya no está, ya no está, ya no está, ya no está. Y ya no está, ya no está, ya no está, ya no está, ya no está.